¡Adiós! La noticia, Padre, yo sé que usted ha sido perco en ese tema, en el buen sentido de la palabra, venimos a decirle que esos 3.800 metros donde están las instalaciones del albergue ya son de ustedes, por decisión unánime de cabildo y por iniciativa del señor presidente municipal Alejandro López Caballero. Esa es la buena noticia que venimos a compartirles. Y ahí le estamos entregando en este momento a parte del alcalde al Padre su certificado de patrimonio seguro por 1.800 metros cuadrados con un valor... ¡Gol de España!